Paypal, el sistema de pagos por internet más seguro y más sencillo de usar. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 8 de marzo de 2023. Día Internacional de la Mujer, Juan. Día Internacional de la Mujer es un día medio controversial porque hay quien dice que se les debe de felicitar, hay quien dice que no, que es un día de luto, otros dicen que es un día de fiesta. Otros dicen que es un día de análisis. Un día de análisis, lo que sí, pues a las mujeres que quieran recibir una felicitación, les mando una felicitación, a las que no, pues no se las mando. El chiste es estar en armonía y en coordinación con las mujeres de México y del mundo, porque de que son las que mandan, son las que mandan. Toda persona que viva en una casa con una mujer y diga que su mujer no manda, miente. Así es sencillo. Miente, o sea, miente. No hay más. Solo en las películas se ve eso, ¿no? ¿En qué? De el tema del machismo, de que no, que yo controlo mi hogar. En las películas de la época del oro. De Clint Eastwood, o sea. De la época del oro, de Pedro Infante. Sí, las mujeres mandan y ya no lloran, ahora facturan, dice Shakira. Oye, Juan, ¿qué tema vas a traer el día de hoy? Hablando de facturar, vamos a hablar de Paypal. Paypal. Paypal, el sistema de pagos por internet más seguro y más sencillo de usar. Es que yo veo ese icono o logotipo, no sé cómo se le puede llamar, de la Paypal en todos lados. Tú quieres hacer una compra en internet y pues ya no es como que la clásica tarjeta de crédito que tú la das de alta y ya estás pidiendo, pues no sé, cualquier producto. Ya te da una opción el Paypal. ¿Cómo usarlo, Juan? O sea, yo no lo he usado. Para comprar por internet hay muchas maneras. Una es, como bien dices tú, te metes directamente a la página, das de alta tu tarjeta, ya se avisa a Mastercard o American Express y pagas. Así funcionaba hasta antes de 1998 y era, pues, estaba bien, pero había páginas falsas que te fraudeaban. Sigue habiendo páginas falsas que te pueden fraudear. Te metes tú a, no sé, vete a Mazatlán, dos mil pesos la noche y tienes todo incluido y cinco días, ¿no? Y pon tu número de tarjeta. Y pon tu número de tarjeta y ahí vas y caes porque dices, ¿qué promoción? No me la puedo perder. Y tómala, ¿qué crees? Esto no existe, fue un fraude. ¿Para eso sirve el Paypal o...? Para eso sirve Paypal. Paypal lo que hizo, que por cierto Elon Musk fue el actual presidente de Tesla, fue quien hizo esta empresa y al final la vendió y le siguió con lo de Tesla. Entonces, bueno, Paypal lo que hace es que tú abres tu cuenta en Paypal. Ajá. Es gratis, pones ahí tu número de tarjeta, ya sea Visa o Mastercard. Sí. Y entonces tienes, pues ya tu cuenta de Paypal y con eso puedes pagar productos y servicios en Internet. ¿Cuál es la ventaja? Pues que si algo sale mal, o sea, por ejemplo, todas estas empresas piratonas o chafas no aceptan Paypal porque es seguro. Entonces, si tú compras un teléfono por Internet y te aceptan Paypal y pagas con Paypal, pero llega y el teléfono te dijeron que era un iPhone 7 y en realidad es un iPhone 5 o llega descompuesto o lo que tú quieras, tú le pones en Paypal, no recibí lo que quería, abres un reclamo. En ese momento, Paypal te regresa tu dinero. Paypal te regresa tu dinero mientras corre la investigación. Ajá. Al final, este, si, si, si hay un beneficio a favor del comprador, entonces ahí se arreglan. Pero de manera inmediata tú recibes tu lana. Es muy, muy seguro. En cambio, si tú pones tu número de tarjeta de crédito en la página elcelularfeliz.com y no te mandan nada o te roban, no tienes nada que hacer. Bueno, tendrías que ir al banco y es un trámite de 60, 90 días. Y el banco te dice, tú tuviste la culpa. Sí, tú pusiste los números. Por tonto. Sí, por tonto. Casi, casi. Sí, sí, te dejan abajo. Te dejan abajo. Así te dice. Ajá. Oiga, tuve este, no sé, dices, yo no hice este depósito. No, usted sí lo hizo. Aquí dice que usted sí lo hizo. Sí, sí. Aquí dice que desde su aplicación usted lo hizo. Y entonces tendrías que ir a la conducir. Fíjate, se convierte en un showsazo. Lo mejor es usar Paypal. Les repito, es gratis. Es gratis la cuenta. Te cobra una pequeña comisión por la operación y la transacción. Te lo cobra a ti como cliente de Paypal y a mí como comercio. Pero, pues, ¿qué más da? O sea, el ofrecer, el tener el logo de Paypal. Es como un seguro. Es básicamente un seguro. Es básicamente un seguro. Un seguro de hacer transferencias. Estás haciendo la operación dentro de un ambiente muy seguro con el respaldo, te repito, de Paypal. Entonces, para las personas que nos están escuchando en radio, pues, no les puedo describir el logo de Paypal. Simplemente dice P-A-Y-P-A-L. Pero a quien ven los videos que tenemos en YouTube, aquí les va a aparecer el logo. Ahí está. Paypal, Visa y Mastercard. Entonces, cualquier operación que vayan a hacer, que sea a través de Paypal, es muy, muy seguro. Lo recomiendas. Sí, sí, sí. Súper recomendado. Dejemos de comprar con tarjetas de crédito, entonces, y de débito en Internet. Directamente, sí. Den de alta su tarjeta en Paypal. O sea, para Paypal sí necesitas también tarjeta de débito o de crédito. Y es la mejor manera de enviar y recibir dinero. Pero otra cosa, si las personas que nos están escuchando tienen algún emprendimiento o tienen ganas de vender cosas por Internet, pero quieren recibir pagos con tarjeta de crédito, que ahorita eso en México está en pañales. La única empresa que lo hizo muy, muy bien en algún tiempo se llamó OpenPay y acabó comprando la Bancomer. Y hoy es una porquería. Por cierto, JAPAC cobra el servicio de agua potable a través de OpenPay y es una porquería. JAPAC, ponle el ojo a OpenPay. O sea, no sirve para nada. Es muy complicado de usar. Bueno, ya me desquité con OpenPay. Me choca. ¿Qué te hizo? No, no. No puedo pagar desde hace tres meses con OpenPay. Que porque el código de la no sé... Bueno, total, luego les cuento esa historia. El hecho es que si tú tienes un negocito de Internet o quieres empezar un negocio de vender cosas por Internet, date de alta en Paypal y puedes enviar y recibir dinero solamente con tu correo electrónico. Es muy, muy fácil de usar. Si tienen alguna duda de cómo se hace o el link de la página de Paypal, si me mandan un WhatsApp, con mucho gusto les digo dónde es. Mi WhatsApp es 6677967719. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier duda que puedan tener en cuanto a cosas de tecnología. Y si ya se les descompone su iPad o su laptop o su celular, nosotros también lo reparamos. Acuérdense que yo trabajo en Compudipod. Ahí somos un centro nacional de reparación, garantía y servicio de equipos de cómputo. Volviendo al tema, Paypal tiene 400 millones de usuarios, fue fundada en 1998 y empezó... Desde el 98. Sí, es que había unas cosas... Acuérdate que antes los celulares eran nada más llamadas, no tenían cámara ni nada. Había unas cosas que se llamaban Palm Pilot, que era como una agendita. Sí, lo recuerdo. Tenía un lapicito. Un lapicito y era touch y la gente decía, wow, estas palms están carísimas y no las puedo comprar y son inalcanzables. Palm Pilot, este... Y eran monocromáticas, ni siquiera eran a colores. Pero empezó porque podías mandar pagos de palm a palm. Oh. Estaba bien chido. Pero después vieron que era mejor subirlo completamente al HTTP, o sea, al internet. Y así es como lanzan, como sale, surge Paypal. Puedes comprar cosas en China, puedes comprar cosas en Estados Unidos, puedes comprar cosas en todos lados con Paypal. Es una maravilla y puedes recibir dinero. Eso es lo importante, que puedes recibir dinero con Paypal. Es más, YouTube a los creadores de contenido hasta hace poco pagaba con puro Paypal. Entonces dejabas tu dinero en Paypal y de ahí lo podías utilizar. Ahorita no, ahorita ya te piden, por lo menos en el caso de México, te piden una cuenta clave y te empiezan a mandar tu lana según las visualizaciones que tengas. Pero Paypal es muy, muy seguro. Y es algo que... Es lo que les recomiendo si quieren comprar cosas por internet. Nos dicen, Paypal es igual a Mercapago. Nos dicen por aquí. Bueno, Mercado Pago es de Mercado Libre y en algún tiempo los... Paypal está viendo la manera de fusionarse. Sí tienen una fusión, todavía no está abierta públicamente. Mercado Pago es una cosa muy, muy segura también. Funciona bien, pero tiene 3, 4 años que va arrancando. Por ahí ellos tuvieron, a la hora de la fusión... Un día les voy a contar esa historia. Tuvieron un error gravísimo porque pusieron el número de cliente en el saldo. No. Sí, a mí me aparecieron 143 millones de pesos en mi cuenta de Mercado Pago. Ajá. Es una historia buenísima. Se los regresé. Claro. Tardamos 3 meses en el trámite, pero tuvieron un error gravísimo. Y yo por eso no uso Mercado Pago. No. Este, porque ya vi que sí se les pueden ir las patas. Y Paypal... Y Paypal hasta el momento ha sido muy, muy seguro. Y... Y este... Me acuerdo de esa historia, está bien loca. Creo que tenía un convenio de confidencialidad que ya se venció. Espero, porque si no, así me va a ir. Este, se los recomiendo. Úsenlo, Paypal. Y Mercado Pago también. O sea, si estás haciendo operaciones de 2, 3 mil pesos, denle por ahí. No pasa nada. Muy bien. Entonces, si ves tú el logotipo de Paypal, cuando quieres comprar un producto, es totalmente seguro. Muy, muy seguro. Muy, muy seguro. Abran su cuenta. Es Paypal.com. Está en español, está en inglés, está en varios idiomas. Y de verdad, funciona perfecta, perfectamente. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, José, a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este Miércoles de Tecnología. A ver, quien quiera asesoría de cómo hacer un Paypal o cómo darse arte en Paypal, tu número de WhatsApp. 6-6-7-7-9-6-7-7-7-19. Bueno, gracias, Juan. Gracias, José. Tenemos que ir a un corte comercial. Regresando más información, estamos en Luz Noticias. Luz Noticias. Regresando más información, estamos en Luz Noticias.